40 segundos, sigue y vuelta. Aca pela, 3 entradas y 120 segundos. 4 por 4, o sea, 6 entradas cada uno. 40 segundos, sigue y vuelta y después te voy diciendo, amor. Arranca el H con el Pacha, para que se calle. Bueno, bueno, pará, 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 pará. ¿Queremos que se pudra o no queremos que se pudra? Acá arrancamos con el... Pacha, esto es todo tuyo, rey. ¡Mano al live! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mano al live! ¿Cómo? ¿Cómo? Se notamos en 3, 2, 1. Que 5 compañeros, este no voy a acotar. Esto es para nosotros, te digo la verdad. Competimos en el FMS, ayudamos a nuestra mamá. Teníamos un sueño y lo hicimos realidad. Ahora cada uno su camino, vos tenés menos que mi edad. Vos seguís en las compas y yo me fui a lo musical. Cada uno en su lado, pero cada uno va por más. Ojos con la gente que te quiere ayudar. Protagonista, te regalan un par de pistas y después te roban hasta lista. Vos sabés cómo le doy, yo no la acoto. Esto solo voy a demostrar que los dos están más locos. Gaby, yo te meto un nari. Corte, ando en la llave y corte iniesta. Tengo buenas improvisaciones, mejores respuestas. Sé que el celo te cuesta, corte que te almacena. Te arranco el alma y la cambio por un par de monedas. Pero no lo digo por montenas sentimentales, partiendo las instrumentales. Che, te pregunto, a vos te sale. Con el pacha hasta la pachamama. Las cinco de la marihuana. Se me acaba la cara, pero prendo otra marihuana. Y sigo. Me debe escucharte porque sé que lo siente. Y voy a representar lo que el Facu represente. Por si no se entiende, pacha, un beat excelente. Me sirve este equipo, hermano, dámelo siempre. Vengo fecha por fecha y jornada por jornada. Si en el mismo escenario me cruzo las mismas caras. Aunque no todos te agradan, algunos te degradan y te desagradan. Cuando te ven en la grada y no acá poniendo cara. Ahí la cosa se pone más buena cuando afuera se ve mala. Y ahí es donde me agrada meterme con esa conexión mental. Pegarle a la pista cuando creo que va a terminar. No me sale mal. Acabo de germinar una semilla de rap que te vino a humillar. Y acá, guasta en Sevilla. ¿En qué villa estás? Si te apillan. No está el villan, pero el pacha está y se reapilla. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Va la vuelta. Arranca el G5. Arranca el pacha. Y manda. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuidado. ¿Cómo? 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 Van al aire. En la final. Todos, todos, todos. Anteojitos. Gorritas. Dos, dos, dos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Tres, 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 dos, dos, dos. Una, cinco, seis, dos. Lo que él habla me encanta. Me sirve lo que el facu canta. Tener ideas es una trampa. Porque se te acercan gente en tandas. Y afuera en la plaza te bancan. Aunque algunos proyectos se estancan. Porque hay más managers garcas que productores que con guita te bancan. Hay unos pares, millones, trillones. O, capaz, millones. Son miles y viajan en aviones. Los pibes en bondi se la recomponen. Y recomponen la idea de rapear cuando el sentimiento sentís que se muere. Pero volvés a la plaza, escuchás esa pista y volvés a sentir que se puede. Ya no es tan breve y algunos deben de hacer los deberes. ¿Quién va a llegar como yo hasta el Everest? Te degeneré. Facu, sé que te duele no poder hacer lo que te hace Gabriel cuando conecta. Solamente una idea. Si conecta dos te samplea. Si conecta tres se recrea. Hay dos G5s en el escenario. Uno está diciendo todo lo contrario. Yo solo digo lo que es necesario. Yo no caigo en un discurso ordinario. Lo tuyo es un chiste, es un simple. Lo mío es un sample, me sirve. A mí me rezan como una virgen. Como un santo, te canto y te sirve. Cambia, cambia. Corta la oiga de Guadalupe. Facundo va rapeando. Uh, yeah. Espérame, lo hago así, en serio. Lo que dijiste fuiste por el premio. Los managers que tenemos, que tengamos, no es en serio. No te quieren pagar el sueño. Te quieren comprar el ingenio. Porque nosotros somos lo ingenioso. Ellos ponen la plata y nosotros nos hacemos famosos. Nadando salimos del pozo. Oso, oso. Sacando la piel del oso. Voz rápido y furioso. Yo no quiero ser famoso, yo quiero ser exitoso. ¿La clavé o no la clavé? Los que la entendieron, los que no la entendieron. Al que tienen al lado, explíquense. ¿Cómo la clavé? ¿Cómo la saqué? Si ponen al pacha, me va de bien. Ando del pacha, pintando un par de fotos. No traje anteojos porque siempre ando re loco. Dumbando la Mari, traigo miel de Cali. Ahora me saludan cuando llego pa' los parties. Antes nadie me quería. Ahora el amigo de tu amigo quiere presentarme a alguna amiga. Pero yo le doy cabida porque ando en mi vida. Vos sabés cómo le doy así un par de rimas. Dame un corte que lo paso por encima. Mi vida es mi remera porque a la gilada ni cabida. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Vamos con el acapella. Pacha, este es el acapella. Te dejamos descansar tres entradas. Cuando quiera, Paco. Capaz muchos no me conocen, pero estoy haciendo música que para mí es más o menos, pero en un par de años va a ser buena. Y van a escuchar como a los raperitos. Ahora lo pongo a prueba. Los dos tenemos la misma escuela. ¿Qué hago? ¿Un tema en acapella o con acapella un tema? Cualquiera de las opciones que tome para mí va a estar perfecto. Porque el Facu, aparte de que es de barrio, hace música. Para mí es un ejemplo. Si no lo conocen, les recomiendo. Hay un tema. Música 0800. Es hacer buen beat, pero no nada sentimiento. Sí. Capaz cumbia 0800 no tiene tanto sentimiento. Yo era pobre, vi la plata y aproveché mi momento. Pero ahora sigo firmo y sigo contento con esto. Porque yo no depende de quién me ayude. Yo dependo de mi talento. Cuando me llegue la oportunidad la voy a aprovechar sin tener lamentos. Pero voy a intentar que no me dé vergüenza la escucharla con el paso del tiempo. Volver a escuchar una maqueta que hice los dos y decir Guacho, soy un ejemplo y lo que tengo hoy, capaz con 30 me lo merezco. Mirá, yo no iba a decir esto. Pero ¿sabés por qué la gente como ustedes no crece? Personas así sirven. Personas como el resto, ese. El sueño de todos los pibes es ir a la FMS. Para un sanguchito, una Red Bull y 12 lucas acá 6 meses. Última. Algunos sueñan lo que a nosotros en una jornada nos invitan. Y a nadie le hace ruido que los que están no lo incitan. ¿Por qué no estaría más contento el primero que participa? Hay un error en la liga. Eso es lo que significa. Mano al aire como se... Se lo damos en 3, 2, 1... Y sí, por eso voy a hacer una compa en San Martín. Para sacar guachines que le metan al ring. Mételo a G5 y también me temo a mí. Que no cortamos entrada pero sí rompemos beat. Yo iría a tu compa allá en San Martín. No caería a competir. Caería a tirar fría. Decir lo que hay acá, que es alta skill. Pero por gritarte a vos no me van a gritar a mí. Por gritarme a ti, yo asesino el beat. Te doy la casa y le pego a la base. Me fui. Volví. A partir. Otra vez lo saqué así. ¿Dónde aprendí servillero? Cri, cri, cri. Está buenísimo lo que vos haces. Y algún ignorante puede creer que eso es tener rebel. Pero yo estoy reatento a lo que haces. Él te pone el corte y la palabra. ¿Vos qué mérito tenés? Las ganas de levantarme a la mañana. De ver al espejo y querer ver mejor mi cara. Las ganas. Las ganas de dormirme por la noche y de mojar por la mañana. Yo quiero rapear hasta decir basta. Porque las ganas son motor. Pero corazón es nafta. Esa es la mía, la que se te marca y la que te aplazca. Me sonás y se te aplaca. ¿Sabés cuántas veces no sentí el corazón? Que pasen cosas grandes y tener esta emoción. Ojalá que tengas esta sensación. Pensar que lo que soñaba de chico se te cumplió. Tenés un problema y no sentís el corazón. Ahí estaba el riesgo de la gratis consumición. Dejá de meterte tanta basura en el pulmón. Y llénate de orgullo inflado por el hip hop. No sean caladuras, pana. G5 planta marihuana. Yo compro en la planta. Estás re loco. Con total sinceridad mito que planto marihuana. El pacu se fuma semillas. Yo regalo ramas. Pero si la digo no te agrada. ¿Cuántas veces te salvé en la semana pasada? Mentira, mentira. Esto es para los amiguitos. Ustedes que no lo conocen no sean malditos. Eh, a nosotros que somos los amiguitos. Cuando sacó el porro nos trajo un G. Lo que pasa es que la primera me salió un poquito. Última. Dije, compas, la primera salió un poquito. Le dio dos pitadas y me dijo, guacho, está re rico. Sabés que el porro está bonito. Y admitirlo para ninguna persona es un delito. ¡Qué po! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! Bueno, esta es la final. Así que el público tiene que acompañarme contando desde 10. ¡Siete! ¡Siete! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sieplica! ¡La presión del chinaki! ¡La presión! Bueno, van a volver a hacer seis entradas. Arranca G5. Termina H.E.R. Que se pudra, ¿no? Basta de tirarse flores. Basta de ¡ay, qué linda tu música! Basta. ¡Bueno, dale! ¡Arranca G5! ¡Vamos, vamos! ¡Ushka! ¡Vamos, suena! ¡Vamos, suena! ¡Vamos, suena! ¡Ceno, vamos! ¡Vamos, suena! ¡Vamos, suena! ¡Vamos, suena! ¡Vamos, suena! La decisión dejó un par de la gente sorprendida. No quiero decir nada sin que otro te lo diga, pero hasta en tu cara huele el olor a mentira, porque vos sabés que no hubo cualidad en ninguna rima. Con la réplica, compañero, yo estoy chocho. La gente me lo pide, quiere que te huere el mocho. El piola se hace el rocho. Quiere ser como el mecha, pero solo es un mocho. Pero solo es un mocho, réplica para el mocho. Yo que clava una y el que clava ocho, no lo aprovechamos porque le ponemos un poncho. Para tapar lo que en realidad se llama sacar el corcho. La loca, te cierra la boca, va cuando rompe una nota. Vos sos malo, yo soy bueno. A cada uno le toca, no me importa la ropa. Hoy te cierra la boca, clava ocho. Yo clavo todas, aunque vengo en ojotas. A cada uno le toca su suerte, es única verdad. A vos te tocó saber fluir y a mí saber modular. Son cualidades. Ninguna de las dos está mal, pero que nos miran con la misma vara de igual a igual. Mirá como no me trabo en una, compañero. Del minuto al cero, yo te gano para ser sincero. Te rompo la pera, aunque vos no pongas, pero somos duro. Te rompo el culo y me fui primero. Dijo buenas palabras agarrando un micrófono. Pasaste con seis el examen que te hizo el fonólogo. Ahora te voy a explicar cómo agarrar el micrófono y darte el análisis que te haría un psicólogo. Te mato a cada rato, yo te maltrato. Si me meto en el beat, firmo un par de contratos. No vato, te atajo, te mato en el mismo acto. Yo me saqué un seis. Vos probaste con diez porque te pusiste en cuatro. No es un mérito dar una buena respuesta. Y menos cuando se te nota que lo de la coherencia te cuesta. Debería guacho de salirte natural. Entonces, ¿por qué me reivindicás amor al rap? Cati, ¿por qué tiraste la de no, no? No es esa. No dije en cuatro de lo que ustedes piensan. Él se puso en cuatro. Cuatro paredes, una pieza. Se escribió un tema y agrió una gran empresa. Casi que la había clavado. Él hablaba de las entradas. Facu, no seas mal pensado. La de las cuatro, tus amigos la gritaron. Mira al resto de la gente, ninguno la celebraron. Última. ¿Quién chifló? Ya sé que soy lindo, pero se zarpó. ¿Te acordás cuando la dije? Cuando era guajín. Ahora soy más lindo. Ahora tengo ese blin-blin. Tiempo, 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 tiempo. Menos mal que era la última, si no se iba a meter en una. Bueno, ¿les parece que contemos de 10 o de 5? 5. A la cuenta de 5, 4, 3, ganador, que es 5. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Nos vemos el domingo que viene. ¡Suscríbete al canal! Gracias.